Está ardiendo, el cuchillo debió dañar su riñón o algo, se está afectando. ¿Cómo te va, hermanita? Soy tan estúpida, fue una niña, una niña pequeña, esa maldita niña. Con un cuchillo muy grande. Oye, ayúdame. Vamos, oye. ¡Mierda! Otra onda. ¿Por qué vamos a estar cuando pasen? Tenemos que llegar al techo y llamar a un helicóptero. Esperen, necesitamos ayuda, esta herida. ¿Qué le sucede? Ella, lo que sea que esté pasando allá afuera, apuñalaron. Ya no puedo llevar a nadie. Ok, oye, O'Brien, si no la llevamos a un hospital, ella va a morir. Pero ya no hay más hospitales. Dios, ustedes tienen hospitales, tienen doctores, tienen una unidad médica militar. Yo solo soy un estudiante, ¿sí? Soy, soy voluntario para esto, ni siquiera debería estar... ¿O'Brien? ¿Está bien? Carajo. Solo tengo lugar para dos más, ¿sí? Dos. ¿Cómo que solo hay espacio para dos? Hay exceso de peso, ¿sí? Solamente puedo llevar a dos más. Está bien. Ok. Estamos cargando. Vamos, ayúdame, vamos. Tranquila, cariño. Está bien. Vas a estar bien. La tengo. Oye, volveré pronto. Ok, pues tenemos que subir al... Espera, espera. Tenemos que ir al helicóptero. Escuché lo que dijo. Solo hay lugar para dos en ese helicóptero. Vamos. Váyanse. Está de bien. He salido de situaciones peores. ¿No? Sí, así es. ¿A dónde van? ¿Qué? ¿A dónde van? A un campamento, al oeste del volcán. Múser no sobrevivirá, señor. Múser no se muestra. ¿Vienes? No. ¿Hay que moverlo? No. ¡Dick! ¡Hierla! ¿Qué hiciste? ¡Hierla!